Nuevo escándalo de Verónica Alcocer. El coreógrafo Nerú recibirá 88 millones anuales del gobierno Petrum. Se conoció el plan de contratación del coreógrafo que irá hasta el 27 de diciembre del 2024. La primera dama Verónica Alcocer sigue dando de qué hablar. En esta ocasión se conoció que Adolfo Martínez Carrillo, más conocido como Nerú, será contratado nuevamente con el gobierno de Gustavo Petro. De acuerdo a la información brindada por la revista Semana, el plan de contratación del coreógrafo que se encuentra en proceso de evaluación y observaciones recibiría más de 88 millones de pesos al año. La contratación directa que tendría fecha hasta el 27 de diciembre de 2024, Nerú debe prestar los servicios de apoyo a la gestión al grupo de bienestar y desarrollo de la oficina de talento humano, en la realización de actividades en materia de salud mental y física que contribuyan al mejoramiento del clima laboral. De inmediato, las reacciones nos hicieron esperar. María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, fue una de las primeras en criticar al gobierno nacional por este contrato. Nerú Martínez, el coreógrafo que le hace masajes a Verónica Alcocer, tendrá nuevo contrato en la presidencia, ganará más de 88 millones de pesos al año. Ahí está el cambio. No hubo antes tanto derroche de la plata a los impuestos de los colombianos, expresó en su cuenta oficial de X. Hay que tener en cuenta que este no es el primer escándalo de la primera dama con el artista. En junio de 2023, debido a unas fotos y un video que fueron revelados, donde se vio a Verónica Alcocer en una noche de playa en Cartagena recibiendo un masaje de Adolfo Martínez. Lo que llama más la atención durante las imágenes reveladas fue una polémica frase. Sabes que es lo peor, que con marihuana se siente más rico. Mientras Nerú le da el masaje. Este comentario en el momento generó todo tipo de críticas hacia la primera dama. La prepago Verónica Alcocer dice que con marihuana es más rico. El dinero a los colombianos lo malgasta el cabrón del guerrillero Gustavo Petro. Pasar de Jacqueline Strauss, Nora Puyana, Doña Lina, Clemencia, María Juliana, para llegar a Verónica Alcocer, que cree que un masaje pagado con nuestros impuestos es mejor con marihuana. Parece la novela Los Reyes. Una cantidad de ordinarios y ladrones fueron algunos de los mensajes. Nerú y sus contratos con la presidencia de la república. En el mes de julio de 2023, el contrato entre el gobierno colombiano y Nerú Martínez Carrillo, a través del Departamento Administrativo para la Gestión, generó polémica también, pues según se estableció en el documento, un contrato es para apoyar la gestión al Grupo de Bienestar y Desarrollo de la Oficina de Talento Humano, en la realización de actividades en materia de salud mental y física, que contribuyan al mejoramiento del clima laboral. En este momento, el acuerdo prometió pagarle más de 43 millones de pesos por un trabajo de seis meses y terminaría el 31 de diciembre del 2023. El contrato exactamente está por 43.372.667 pesos, lo que es equivalente a un pago mensual de 7.228.777 pesos por seis meses. De acuerdo con el contrato que firmó el año pasado, se parece al del año 2022. Esta vez desde el Departamento Administrativo de la Presidencia se afirmó que se contrató a Nerú para dirigir el gimnasio y las actividades de bienestar del DAPLE. Tiene toda la experiencia y la confianza para desarrollar el objeto del contrato. Una de las razones por la que algunos están en desacuerdo con la contratación de Nerú es porque el coreógrafo no acreditó ninguna carrera profesional al firmar el acuerdo laboral. En dichos documentos solo se especifica que es bachiller académico egresado del Centro de Educación Laboral, el conocimiento eficaz y técnico profesional en fisioterapia. Además, cuenta con cursos y talleres Rumba Fit, Power Rumba y Pilates. Es importante recordar que Nerú trabajó para la administración de Gustavo Petro en Bogotá. Entre julio y diciembre de 2013, el artista hizo parte del Instituto Distrital de Recreación y Deportes de la Alcaldía de Bogotá y tuvo contrato con la Secretaría de Integración Social de Bogotá desde octubre de 2014 a febrero de 2015.